Yo estoy a cargo de una de las mesas que presenta todo lo que tiene que ver con variedad de guampas tanto en madera de palo santo como de aluminio, forradas en cuero, directamente con la madera y lógicamente todo lo que es la parte de termos, bombillas, etcétera, morteros también. La primera entrada, como siempre se digo, la previa es cocido con leche con chipa, café con leche con chipa, tomando mate viene y es de la previa y después ya viene el chipazo, hay la butifarra también. Este sí que va adentro de la chipa es nuestro sándwich tradicional y ese se le pone adentro de la chipa y hay una chipa y dos gotifarra ya un buen tere de encima. Y aproximadamente acá debe quedarme hace 20 años. El burrito es para el estómago se usa, para el estómago se usa, es para la presión, nervios, el hinojo es para el estómago, el urso es para la tos, el agrial como te dije es refrescante para la fibra y todo. El menta y para los nervios. Hola. Hola, estoy conmigo. Sí, el hinojo. Está piquitito, me lo oí. Y la grial. Este es la grial es para la garganta, es refrescante, es para las fiebres, muchas veces se toma mucho más. Una vez pisado ya, tiene sal y el zumo. Este por ejemplo tiene tarope, el tarope se usa para la garganta de las hojas y el raraí porque es buen sabor. ¡Gracias!